¿Qué es la economía analítica? La economía analítica está permitiendo a las empresas al día de hoy usar mejor los recursos que tienen en cuanto a datos disponibles, permitir colaboración y a través de esto generar innovación para poder competir mejor contra otras empresas. Hoy muchas empresas medianas, pymes, justamente están enfocadas a ver cómo pueden competir mejor contra las grandes empresas. Y esto lo hacen a través de métodos analíticos. Cuando dices, soy una pequeña empresa pero tengo información de mis operaciones y quiero competir contra una gran empresa, ¿cómo lo hago? Tengo que ser mejor, tengo que mejorar y aprovechar mejor mis recursos que tengo. Este concepto de economía analítica se puede aplicar en todas las empresas, siempre y cuando tengan un interés por mejorar la forma en la que están operando y cuenten con datos necesarios para hacerlo. Los datos tienen valor y esos datos pueden ser explotados a través de procesos analíticos. Es muy importante que en la empresa tengan varias disciplinas o tengan gente que a través de varias áreas aporten para un mismo problema de negocio. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de mejorar las ventas, no queremos que nada más el área de ventas se enfoque a eso, sino que lo vean como un contexto dentro de la empresa y entonces digan qué pasa con el área de producción, qué pasa con el área de proveedores y entonces en conjunto analicen cuál es el problema y a través de analítica puedan llegar a un proceso de optimización y puedan identificar mejor las necesidades de sus clientes antes de que el mismo cliente incluso diga, tengo este tipo de necesidad. Es muy importante que las empresas mejoren la forma en la que están compitiendo en el mercado y eso solamente lo hacen a través de mejorar sus pronósticos, mejorar, optimizar sus procesos de producción, optimizar sus procesos de entrega, cómo se adelantan a los requerimientos que tienen los clientes antes de que el cliente mismo esté expresando ese requerimiento y eso tiene que ver con entender todo el ciclo de vida del cliente y eso lo haces y lo logras justamente con la parte analítica. SAS no solamente es una herramienta que te ayuda a resolver temas analíticos, tenemos todo un equipo de consultoría que te ayuda a hacer realidad el proyecto que tienes de aplicar la economía analítica o aplicar un problema de inteligencia artificial. No solamente nos dedicamos a darle la capacidad al cliente, sino que lo acompañamos en todo el proceso y contamos con toda la experiencia que tenemos, no solamente en México, cada vez que tenemos un proyecto aprovechamos la experiencia que tienen México y SAS alrededor del mundo para resolver los problemas que tienen las empresas locales. Siempre buscamos cómo el cliente va a mejorar y optimizar al proyecto que tenga en particular con el uso de la analítica. ¡Suscríbete al canal!